Ven, nena, ven pa' que me caliente como verano y palomino Ese gistro yo me lo imagino, le pichea a cualquiera pero yo sé que a mí no No importa cómo sea, pégate y perrea, está madura desde que tatea Una veterana en la brea, si yo soy profugo nunca chotea Me encanta tu corte, siempre tan fina y pura, me envise a verte perrear porque Que te deporte, sensual baby, en la calce es tu deporte Me encanta tu corte, siempre tan fina y pura, me envise a verte perrear porque Que te deporte, ya siento tu calentura, no pares de mover la cintura Me encanta tu pique de fit, ese gistro azul le queda cabrón a tu body heat Yo la llevo pa' lo mino y le meto en el de esquí, ella nunca me pichea, yo soy su brand Piscina blanca como la coca, cada vez que se me pega y se muerde la boca Yo me lo imagino sin ropa, me desafía mientras baila se insinúa El sateo continúa, en el PH, blanquita con el pelo largo, negro sabache Le fascina que en el gancho le enganche, se va hasta abajo, yo dejo que se emborrache Después le doy con el hacha como apache Me encanta tu corte, siempre tan fina y pura, me envise a verte perrear porque Que te deporte, sensual baby, en la calce es tu deporte Me encanta tu corte, siempre tan fina y pura, me envise a verte perrear porque Que te deporte, ya siento tu calentura, no pares de mover la cintura Meterle torque pa' que el tiempo se acorte y a tu casa me transporte, ese es el norte Tú sabes que en la cama no hay quien te soporte, solo yo puedo hacer que esa demonia se comporte Se metió encima y me perrea en lencería, conmigo hay que practicar toda su fresquería, toda su fantasía La pongo a ver la estrella con el telescopio sin saber de astrología Nunca se deja ver pero cuando me busca, ella sabe como es que me gusta, que me seduzca Como una moto yo dejo que me conduzca, se pone brusca y me grita que se lo introduzca Ven, nena ven pa' que me caliente como verano en palomino Ese gistro yo me lo imagino, le peche a cualquiera pero yo se que a mi no No importa como sea, pega tu perrea, está más dura desde que tatea Una veterana en la brea, si yo soy profugo nunca chotea Me encanta tu corte, siempre tan fina y pura, me envía a verte perrear porque Quete de corte, sensual baby, bella que al ese es tu deporte Me encanta tu corte, siempre tan fina y pura, me envía a verte perrear porque Quete de corte, ya siento tu calentura, no pares de mover la cintura Nosotros tenemos los códigos pa' llegarle a todas las bebecitas Y con clase, la diferencia de todos ustedes Como se supone Laila F Impulse Los hechos hablan por sí solos La historia Nadie la puede cambiar Dile Nessi Barrio K, Barrio K, Barrio K, Ni No Nadie No Nadie No Face Alumna